que emoción tan espectacular te debo una espectacular, gracias aún falta, la verdad es que aún nos falta nos falta 1.5 kilómetros nos falta 1.5 kilómetros pero no van a alcanzarle no van a alcanzarle matemáticamente mucho más allá de los temas matemáticos estadísticos, es la determinación con la que él está imponiendo miren ustedes ese rostro, miren ese rostro miren ustedes ese rostro de determinación, de coraje nadie, nadie le baja nadie le baja de ese podio qué emoción vamos, vamos, vamos Richie, vamos a un kilómetro estamos a un kilómetro, a menos de dos minutos de ser campeones olímpicos señoras y señores sí, por supuesto así, vamos, vamos a un kilómetro solo nos falta un kilómetro, solo un kilómetro y llegamos a una nueva medalla olímpica, luego de veinticinco años de Ecuador tiene una segunda medalla de oro esto es nuestro país esto es nuestra nación esto es lo que somos somos gente con mucho ñeque con mucho coraje que sí, sí podemos lograrlo prácticamente Richard está entrando ya a la línea de llegada estamos entrando a la línea de llegada está a 500 metros a 500 metros vamos, vamos, vamos 6 horas 4 minutos bravo vamos campeón bravo campeón vamos campeón vamos solitario solitario señoras y señores solitario Richard Carapá solitario bravo vamos, vamos campeón vamos campeón vamos campeón campeón olímpico veinticinco años nueva medalla olímpica celebramos veinticinco años de la primera medalla con una segunda medalla de oro esto se abre una ventana para todo el equipo olímpico Ecuador si podemos vamos adelante Ecuador